¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alexander Zavala de Viajar a Coveñas. Hoy estoy desde las playas de Coveñas, en exactamente el Hotel La Fragata y Villa Melisa, que quedan, o son dos hoteles que están contiguos. Esto que estamos viendo aquí es el bar que sale a la playa de Hotel La Fragata, que es un bar representativo de sus hoteles, al menos de hotel y de las cabañas La Fragata, hoy estamos mostrando exactamente las playas que están justo al frente del Hotel La Fragata. Y estas playas están justo al lado de la vía. Si ustedes están viendo acá, están justo al lado de la vía. Pero a pesar de que están aquí y que son tan corticas estas partes de las playas, el Hotel La Fragata sería este. Esto es todo el frente del Hotel La Fragata. Estos barrotes grises tienen piscina, tienen zona de bar en el segundo piso, tienen todo un negocio montado. A pesar de todo eso, ellos están en una de las mejores playas de Coveñas. Según les mostré en un video anterior, el video de las mejores playas de Coveñas, estoy mostrando exactamente las playas de la segunda encenada, en donde están ubicados estos hoteles. Este sería el Hotel Nitana, perdón, el Hotel Villa Melisa. Aquí está el Hotel Villa Melisa. Y está justo al frente del Espolón en Té que hay acá, donde hay un poco de negocios, de restaurantes. Este es el restaurante Hotel Villa Melisa, que está al frente de la playa. Pero, o sea, no es lo mejor de estos hoteles. O al menos lo mejor de estos hoteles no está al frente de los hoteles, no es la mejor playa, pero sí está al ladito. La mejor playa de Coveñas para mí, para mi concepto. No sé qué piensan ustedes, de todas maneras me dejan un comentario en este video. Las mejores playas serían estas que vienen acá y que les voy a mostrar. Estamos en la segunda encenada, ya les había mostrado eso, pero están justamente aquí, en este ladito. Vea qué belleza de playas. A pesar de que ellos no están justo al frente de estas playas, esto hace que estos hoteles sean apetecidos, que guste a la gente porque están muy cerquitica. Ah, esta belleza de playa, ya están viendo ustedes un poquitico ahí. De pronto se mueve mucho cuando yo camino, pero apenas llegué al sitio especial donde les voy a mostrar, me quedo quietico y les muestro. Ah, pues qué belleza de vista. Aquí voy a tomar una fotico para que ustedes conozcan esta belleza de sitio. Así que cuando vayan a venir, si quieren hospedarse en el Hotel Villa Melisa o en el Hotel La Fragata, ya saben que tienen que conocer esta playa. Allá en el fondo hay más hoteles. Este sería el Hotel Punta de Piedra. Esos son los edificios de la parte de atrás que se llaman apartamentos de Punta Azul. Y aquí las playas son hermosas, son playas tranquilas, apacibles, poco profundas, limpias. Y de esto se trata. Si usted ha escuchado alguna vez de Coveñas, si nunca lo ha venido a conocer, pues seguro ha revisado información de Coveñas acerca de playas apacibles y poco profundas. Entonces, esta es la vía representación de esa descripción. Soy Alexander Zavala de Viajar a Coveñas. Me encuentran en este canal, en Instagram, en Facebook también con el mismo nombre. Y en Facebook pueden encontrar un grupo que yo administro que se llama Cabañas y Hoteles en Coveñas, donde ustedes pueden encontrar cabañas al frente de la playa, cabañas cerca de la playa, cabañas económicas, hoteles, apartamentos, habitaciones, todo lo que necesiten de turismo en Coveñas, invitadísimos. Muchas gracias por ver este video y ahí les dejo esta postal. Hasta luego.